para lograr traer de vuelta todas las especies que formaban parte de Iberá lo primero que tenemos que ver es cómo empezábamos algo así hay que tener en cuenta que nadie había intentado nada parecido en américa latina entonces teníamos una lista de seis mamíferos varias aves que faltaban y el tema es cómo lo hacemos empezamos todos a la vez por donde empezamos y era una decisión clave esta decisión se tomó en el año 2005 y lo que se decidió es empezar con el proyecto de oso hormiguero el oso hormiguero gigante que se había extinguido completamente de corrientes porque era el más fácil en el que pensábamos que era más sencillo en ese sentido al empezar con el hormiguero primero requería todo un tema de un convenio formal con la provincia de corrientes para que tener un marco legal fuerte lograr el apoyo de la dirección nacional de fauna en argentina ahí nos ayudaron mucho y luego ir convenciendo a diferentes provincias que tiene nuestro hormiguero para que nos den animales entonces conseguimos un primer animal de jujuy luego un animal de un zoológico que los primeros animales fueron liberados en el 2007 en octubre del 2007 una pareja empezamos con dos animales y luego él fue agarrando ritmo en este momento estamos más o menos liberando 7 8 animales por año hemos casi cumplido con una población completa en un área de espinal y malezal cerca de colonia carlos peregrini en lo que llamamos la reserva rincón del socorro deben de haber como 40 esos hormigueros han nacido 15 animales hay siete hembras que han dado a luz o sea va bien lentito porque íbamos poco a poco y ya estamos creando una segunda población en el occidente de iberá en otro lado de la gran reserva iberá que cuenta con ocho animales y que está yendo mucho más rápida porque ya está todo más aceitado entonces hablaríamos de una población establecida que hay que cuidarla hay que monitorearla estamos pensando dicho soltar otra hembra y seguir así pero poquito a poco pero ya no es lo de antes y una segunda población que se están soltando siete o ocho animales por año y que probablemente en tres años es determinada perdón con un extra iko Gracias por ver el video.